¡Macroni! 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 Comenzamos el kickoff que va a dar el referee y va a arrancar el partido, después de la patada que pasa a las 10. Llega a las 22. Y parece que hay un nocón ahí en la primera jugada. Va a hacer scrum para el equipo de Tabancura. ¡Felipe! Carlos, ¿puedes preguntarles si eso se puede corroborar más atrás? Es una cosa que voy a usar igual, no que necesito traer. ¿Vamos o no? Es que se traba muy poquito. Scrum para Tabancura, sale balón. Está transmitiéndose a la punta. Uno plano, en falso. Bueno, el tackle de San José de Chicureo quiere robar esa pelota. Se complica el rack. Sigue Tabancura. Sigue Tabancura al frente de la H. Jugando desde el rack. Entra en velocidad al lado. Carril número uno. Juego para Tabancura. Otra fase más. Y tenemos acá un penal. Parece que hay otro nocón. Y se viene otro scrum para el equipo de Tabancura. Un comienzo pausado. Muchos nocones para tan solo dos minutos de partido. Dos nocones en dos minutos. Y se viene otro scrum para Tabancura. Al frente de la H. Salen por el lado corto de la cancha. También parejo por el lado sí. Bueno, el impacto ahí con San José de Chicureo. Se hubiese agachado mal el jugador San José de Chicureo. Le habría mandado para atrás por lo menos unos tres metros a Tabancura. Siguen buscando por el mismo lado, insiste. El equipo de Tabancura que tiene la iniciativa en este primer tiempo. Bueno, los jugadores como pasan en falso los forwards. Transmiten los tres cuartos. Tienen ahí el uno contra uno. Buen tackle de San José de Chicureo. Buena la defensa de la punta. Juego para Tabancura. Una célula de forwards. Carrera muy lateral. San José se tira con todo, pero va muy parado el contacto. Y hay nocón por parte de Tabancura. Doble nocón. Desorden. Y se cobra el primero. Va a ser scrum para San José que aguanta este primer embate del equipo de Tabancura. Está bastante grande lo... Están anchos los forwards del equipo de Tabancura. ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos! ¡Enfoca, Juanito! ¡Vamos, Juanos! ¡Vamos! ¡Quieto, quieto, quieto! Y es el scrum para el equipo de Tabancura O sea, para el equipo de San José de Chicureo Sale rápidamente Un buen juego que hacen ahí en la cancha Casi hilaban el juego y terminan perdiendo la con no con Recupera Tabancura Muy arriesgado el equipo de San José de Chicureo En sus 22 Es una zona de salida, no de juego Es una patada de un chip and chase para ir a buscar El bote que casi le da Y San José de Chicureo Que se equivoca en la recepción Bueno, el tackler, defensor, héroe Sigue el juego para el equipo de Tabancura Me parece, ahí en un con de San José de Chicureo Va a ser scrum para Tabancura Y San José que no puede salir de sus 22 ¡Casco! 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 ¡Atento, padre! ¡Casco! ¡Atento! ¡Manito! ¡Manito! ¡Banito! ¡Banito! ¡Adiós! Juega el equipo de Tabancura Por el costado de la cancha Quieren llegar a algún punto Transmite Tabancura Siempre alejándolo un poquito de la base Para poder ir con sus forwards Transición Somás en la punta Bien la defensa de San José de Chicureo Lograron sacarlo de la cancha A uno Y ahí trae Dice el árbitro Primer trae del partido Marcador que va 5 a 0 A favor del equipo de Tabancura Mira, mira, piña acá Mira, mira, piña acá Marcador mantiene 5 a 0 Marcador mantiene 5 a 0 La recepción complicada por parte del equipo de Tabancura Pero es un balón que va hacia atrás Sigue el juego para los celestes Juega Tabancura Esta vez al otro lado de la cancha Buen handoff de Tabancura Casi generaba un quiebre más limpio Y ahora es un retorno Muy buena patada Muy buena patada No hay a nadie atrás Alcanzada Alcanzada llega el fullback Que patea alto para recibir Muy bueno Muy buena la vuelta que le hace el equipo de San José de Chicureo Y hay mala coordinación en los jugadores de Tabancura Y recupera a Chicureo San José aquí Llevando la pelota por primera vez en el campo rival Va a transmitir hacia la punta Tiene que cuadrar la marca y entregarla La tiene el último Y lo sacan de la cancha Dice el lineman Va a ser line out para el equipo de Tabancura En cuanto a destese y capacidad Ambos equipos están muy parejos Al equipo de San José le falta más liderazgo Por parte de los creadores de juego El 9 y el 10 Que han tenido errores de concepto No de ejecución Tanto así Vamos a que el try que ellos reciben Básicamente se debe al no Al arriesgar balones en las 22 Y a perderla por jugar offload Entre medio de 5 defensas Cosas así Bueno el que de Tabancura aquí Saliendo desde el line Tiene que cuadrar los 3 cuartos de Tabancura Sigue el juego para Tabancura desde el rack San José que defiende Cuadra bien Hacia el otro lado Tabancura que le gusta jugar de un lado hacia el otro No tiende a hacer muchas fases en la misma dirección Y aquí recupera el equipo de San José de Chicureo Con un error no forzado por parte de Tabancura Y son más Tiene que cuadrar y entregar Muy bueno lo que está haciendo San José de Chicureo El último Y este balón Balón que se sale Pero hay una ventaja de tacle alto Es un penal a favor del equipo De San José de Chicureo Que aún tiene posibilidades de marcar Todos quiten desde afuera Que es lo que tiene que hacer el pobre hombre Patea y va a ser line out Para el equipo de San José de Chicureo Pobre hombre Nada más fome que estar jugando Y que de afuera te quiten todos que hacer Solamente el entrenador Y la de acá a charlar Bueno ojalá que tenga razón el público Y que el line sea la opción correcta Veamos como anda la formación fija De San José de Chicureo Si vemos aquí un clásico line y mall Y es un balón que pierden en el line Con complicaciones recupera Tabancura Me parece que hay un nocon acá puede ser Parece que el nocon de Tabancura Y ese scrum para el equipo de San José de Chicureo No pareciera haber una particular firmeza En esta formación fija Por parte del equipo amarillo Aunque es solo el primero Así que está muy temprano para jugarlo Pero es comenzar con el pie izquierdo Esta formación El scrum está muy disputado Veamos como anda ahora Que San José va a ingresar la pelota Y como va a ser el ataque Con tanto jugador acumulado en cancha Quería jugar por el lado ciego Se levantaba ahí el 8 Casi la hace Está atenta a la defensa de Tabancura Está jugando ahora de pick and go De San José de Chicureo Juego áspero de forwards Se está golpeando a San José Ahora otro pick and go Esta vez hacia el lado De la H Como tiene que ser Y acá parece que ingresó a la ingol Y es try, try, try para San José de Chicureo Marcador que va 5 a 5 Empatados Y ahora sí tiene sabor de semifinal este partido San José muestra lo que tiene ¡Vamos! El número 91 de San José de Chicureo Es el llamado a patiar Por esos nombres los que tiene aquí San José Y no entra la pelota El marcador se mantiene 5 a 5 Acá vamos a meter un try Buen primer tiempo tenemos Ya van transcurridos 12 minutos de partido El marcador está empatado 5 a 5 Un try de cada equipo Estamos en la escuela militar En la escuela militar general Bernardo O'Higgins Así que es terreno neutral Estamos en ninguno de los dos colegios Atea el equipo de Tabancura Buena patada la que hace Sube la presión de Tabancura Y nuevamente el San José de Chicureo Y más encima penal ¡No! Comete Scra Comete Nocón Deja la pelota ahí Se desentiende la jugada La toma un compañero que estaba adelante Y es además offside Está muy bien cobrado Nocón offside Ahí el Nocón Y el jugador que la toma está delante Del Nocón Penal El señal del muchacho ahí Que se tira la pelota de cabeza Cuando comete Nocón Se llama control de daños No puede jugar con ventaja el equipo contrario Juega el equipo ahora de Tabancura Enderezado a la carrera Y le llega bien la presión Es buena la presión que mete San José de Chicureo Sube parejo Sube fuerte Por el hombro en el contacto Se nota que le gusta ahí Golpearse a los forwards del equipo de San José Transmite el equipo de Tabancura Van agrupados Uno float en una mano A ver si alcanza a llegar el tackle Alcanza a llegar el segundo al menos Gana metros Tabancura a poco Y puede que se repita aquí el try ¿No? No Hay un penal a favor del equipo De San José de Chicureo Roba la pelota San José La toma y no la dispone el equipo De Tabancura Muy bien hecho por la defensa de San José Ahora se viene Probablemente la patada hacia el line desde el penal Para poder alejarse de las 22 Lo que dice el manual del rugby Es que en las 22 no se juega Se patea hacia afuera Nos encontramos aquí con dos Cristóbal Salinas Que no ha hablado mucho Sabe mucho de rugby Así que vamos a hacer ciertas explicaciones a él cuando pregunte A veces nos mira Como preguntando que sucede Algo sucedió acá Es un penal a favor de Tabancura Por embestir Dice el árbitro Se cambió el cobro Hacia lo que vendría a ser la fase anterior del juego Estaba conversando con el jugador San José de Chicureo Asumió que quizá hubo ahí una especie de confesión Y se lanza Tabancura A marcar un try Al Que estaba ahí Poco atento el equipo de De San José de Chicureo Definitivamente un cobro Coro sorpresivo Para todos los que están en la cancha Y es try para Tabancura El marcador va 10 a 5 A favor de Tabancura Cada try vale 5 puntos La patada de conversión posterior vale 2 Y las patadas de penal o de drop durante el juego valen 3 Y aquí lo que sucedió fue que Una cosa extraña Que había un penal para San José de Chicureo Porque cuando uno cae de tacleado tiene que soltar la pelota Entonces llegó primero A esa situación llegó primero un jugador de San José de Chicureo Que la tomó Y el de abajo la retuvo Penal Pero ahí tras conversar con el capitán de San José de Chicureo Se decidió cobrar este penal a favor de Tabancura Que le da el try Por una conversión que no alcanzamos a escuchar Pero asumimos que tiene que ser algo Una explicación de por qué se va a tomar esta decisión O derechamente una confesión por parte de San José Que cometieron un penal anteriormente Ambas cosas están en buena lead Y ahora San José es el equipo que va a patear Y presionar a Tabancura Y patea San José sin esperar que sus compañeros formen Patea nomás Tabancura recibe con muy poca presión Y se va a lanzar a la carrera Le falta paciencia a San José Un poquito más de calma Y tomar mejores decisiones Y eso es tomarse un segundo más para pensar Jugador de Tabancura Como pasa por arriba No había tacle Sino que se hicieron bolita en sus pies Esto sí es tacle Gana un par de metros aquí el equipo de San José de Chicureo Y se viene el retorno Está jugando el equipo de Tabancura Y ahí no con Sigue clarísimo Clarísimo Ahí no con Sí La toma y la vuelve a dejar adentro del rack Eso no está permitido Se viene Scrum para el equipo de San José Y el otro que la saca antes Y el otro que la saca antes Antes de perder el control Se notaba que San José estaba yendo para atrás en esa jugada Buena recuperación desde el piso Ahí como se lanzó Muy tenaz Y ahora vamos al otro lado de la cancha Es un knock on por parte del equipo de San José de Chicureo Hay que darle pegamento en las manos Scrum para el equipo de Tabancura Hay muchos balones Muchos balones que se le caen Definitivamente aquí el gran problema que tiene San José es la posesión Les patean Se les cae la pelota a la recepción Se entregan pase Se les cae la pelota a la recepción Quieren hacernos blot Se les cae la pelota a la recepción Tienen que ahí solucionar el tema con las manos O si no, no van a poder jugar con la pelota Es un penal a favor del equipo El equipo de Tabancura El equipo de San José hacía explotar el Scrum a propósito Eso significa básicamente No empujar derecho Sino que empujar hacia arriba Para que otro equipo salga del Scrum Y forzarle un penal Lo cual no está permitido Es una patada que no sale Va a salir por atrás del ingol Va a jugarse desde donde pateó Ahí viene el árbitro dando la opción Podrían tener salida de 22 O Scrum desde el lugar de la patada Obviamente prefieren en el Scrum Ganan ahí toda la mitad de cancha En cuanto a territorio Rugby 15 es un juego de territorio Más que de posesión Es mucho más preferible Jugar 30 minutos sin balón Pero en las 22 del contingante Que estar 30 minutos con la pelota en tu 22 Scrum para el equipo de San José Balón que sale y se mete rápidamente El 9 de Tabancura Y con el Nocón Que de fuerza se tacle Y ahora una patada a las espaldas del fullback Balón complicado para el fullback ¿Qué va a hacer desde las 22? Opa, le llegó toda la defensa encima Tiene que recuperar aquí San José de Chico Urego Y Tabancura alcanzó a defender Con las garras Con las uñas Esa pelota Y comete penal San José de Chico Urego Demasiado atarantado ahí Se lanzó a buscar la pelota Cuando Rackia estaba conformado Penal a favor de Tabancura Y patea Muy buena patada tiene La mantena adentro Buenísimo Ni en primera división He visto a alguien hacer eso Juego para San José de Chico Urego Patea de vuelta Para ir a buscarla Unapan Ander Recibe con problemas Tabancura Tiene ventaja de Nocón San José de Chico Urego Y se inspiró el equipo amarillo Juego para San José Están desde el Rack Ingresando Ingresando ya Casi a las 22 del equipo De Tabancura Le faltan solo 10 metros Y acá hay un penal a favor de San José El cielo le sonríe a San José de Chico Urego Y más encima 10 metros más Por disciplina No hay que hablarle al árbitro señor No hay que hablarle Lo que hizo aquí el jugador De dejarla adentro Básicamente él tiene que saltar desde adentro de la cancha Y en el aire afuera Puede dejarla jugando adentro Y te juro En primera división adulta Todos saltan desde afuera Y eso no se puede Todos saltan desde afuera Felicidades al jugador No, espectacular Espectacular Eso es saber jugar con el reglamento en la cabeza Muy bien Mis más sinceras felicitaciones Y juega el equipo de San José Buen tackle por parte de Tabancura Quería arrezcar Pero ahí Estudioso Un erudito El San José Chico Urego Que mantiene vida la pelota Se resbalaba un poco Hay no con, no hay no con Hay juego dice el árbitro Ay ahora interceptó el equipo de Tabancura No hay nada, juegue nomás Y lo llevan para afuera Todavía no No alcanzó a salir Juego para el equipo de Tabancura Desde el rack Balón que empieza a volar Pisa para adentro Y le caen los 3 go forwards al 10 No es una buena idea pisar ahí Es una ventaja a favor del equipo de Tabancura Tabancura que está jugando al pick and go Está jugando en la base Está a sus 22 Estaba con ventaja Y ahora de este penal Va a poder salir tranquilamente De esta complicada posición En que lo puso El equipo de San José Y todo a partir de la pelota que dejaron viva Esas patadas de penal que quedan adentro Deben ser de las más peligrosas que hay Patada directa Un poco lejos la pelota La pelota del juego va a ser del line out Para el equipo de Tabancura Todo el rato Todo el rato Todo el rato Piquero Raúl Raúl Felipe Y la vive Esa era palo Eran 3 puntos Obvio Ellos están todo el rato Hay que ir chumando Es cuando es nuestro Blanco Y nos tira Por eso le estaba gritando a Clema Que es que pateara Claro Si yo lo cachacaba Y me lo pateaba Pero es que una UEA Menos cuatro de A Seguir aquí el Una UEA Una UEA Tiene toda la razón Tres puntos Tres puntos Va a ser el line out Para el equipo de Tabancura Complicado balón para Tabancura Pero no hay ninguna falta Ni infracción Sigue el juego para el equipo Azul Y es buena la presión de la defensa Esto es lo que logra Una buena presión defensiva Que el ataque se complique Que el balón vaya para atrás Y al final aquí Del line out Pierden 20 metros Casi el equipo de Tabancura Y solamente por orden defensivo Ahora la tiene en swing goal Va a ver tackle en el in goal Esto podría ser un scrub Que va a recuperar el equipo de San José No, alcanzó a salir su in goal Juego para Tabancura Muy complicado aquí Se le ve a Tabancura Y es una patada Un regalo que le da aquí Al colegio San José Después hay un knock on Ahora hay un bosque de piernas Y ahora están jugando a la pelota El juego para el equipo De San José de Chicureo Y pasa el rack Tabancura Pero es sin manos Y hay rack Y es para San José Balón que sale Bien el 9 Una patada cortita No hay nadie allá Es buena la patada Que es San José de Chicureo Y ya termina agarrando Tabancura Que se lanza a la contra Esto es complicado para San José Bueno el tackle Y es un penal a favor del equipo De San José de Chicureo Ya la había pescado el jugador Muy bien el apoyo ahí Que rápidamente El segundo cero toma la pelota Y como el otro jugador Y como el otro jugador no alcanzó A amarrarlo tan bien Ya no estaba como Botacleador Así que Lo que sería un error técnico Resultó para la fortuna De San José ¿Alguna pregunta don Cristóbal? No estoy disfrutando mucho el partido El partido de López Parece Me parece muy bien Está con un muy buen partido Ah no 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 O sea ¿Qué será esto? ¿Es muerto? Se sube el diferido supongo Es muerto Se viene el line out del equipo De San José de Chicureo A ver si es quedar afinado Un poco aquí los saltadores ¿Cómo anda el line? Buenísimo Lindo line Y mol Espectacular Esto debe ser de mis cosas favoritas Pero los 3 Los forward de Tabancura Se los llevan en peso Y ese balón Ese balón Estuvo increíble Y no en el buen sentido De la palabra La tiró para adelante nomás Ninguna intención de juego Con ventaja de no conjuer El equipo de Tabancura Está armando desde el rack Y quieren Deciden jugar aquí Recién hablábamos De lo peligroso Que es jugar las 22 Y parece que le va a resultar Aquí a Tabancura Ya le resultó De hecho Y lo sacan de la cancha Y en la defensa De San José Es un line out Para el equipo El equipo de San José ¡Vamos a San José! Line out Es como el saque De costado ¿Sí? ¿Están pidiendo agua? ¿Quieres un aguatero? ¡Agua! Están pidiendo agua ¡Agua! ¡Ya! 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 ¿Qué está pidiendo agua? Está conversando el lineman Con El árbitro Por un offside Le dice el árbitro Está dentro de Lingol, va a poder quemarla. Sí, no comenzaron muy bien, no comenzaron para nada muy bien y ahora se ve que... O sea, piensa, en los últimos 10 minutos Tabancura ha estado muy poco tiempo en la cancha de San José de Chicureo y eso significa que está jugando más, que está defendiendo mejor. Yo te diría que estos últimos 6 minutos se han jugado en la cancha de Tabancura. Eso es muy positivo. O sea, lo que decías tú de la posesión. No, por lo contrario, por el territorio. Es importante, pero es muy importante tener territorio. Por ejemplo, si San José de Chicureo está jugando siempre en la cancha de Tabancura, puede equivocarse. Puede equivocarse y si se equivoca van a poder recuperar la pelota o van a poder defender ya un poquito más atrás, pero no con la inminencia de un try. Si uno pierde la pelota estando en tu cancha y pierde 10 metros, ya el jugador va a estar al frente de la zona de Marquesón. Entonces es mucho más complicado y es más estresante para el jugador defender su lado que estar defendiendo en el lado contrario. Ahí la presión no es tuya. Y ahora San José de Chicureo se lanza a la carrera. Bueno, el ataque. Trabaja bien el piso. Alcanza a defender el rack. Bien ahí el trabajo del piso de San José de Chicureo. Nuevamente con el kick. Y eso es un balón directo. Ese no fue un buen kick. No sé si el concepto de juego de San José de Chicureo es atacar mucho con el pie, o si es una decisión que están tomando los jugadores en cancha que no se ajusta al plan de juego. Yo lo veo al menos un poco desarticulado. No, definitivamente no es la decisión. Ahí escuchábamos al entrenador gritándole que no era la decisión. Están tomando muchas decisiones los cabros que no... Sí, hablábamos aquí de capacidades. Capacidades tienen, falta un poco de tranquilidad nomás, sensatez. Y ahí es crucial el rol que cumple el 9 y el 10. El 9 para dirigir a los forwards y el 10 para dirigir a los tres cuartos. Ah, pero ¿cómo pierde San Juan? Sí, y este es un line-out que pierde el equipo de San José. Y con Nocón va a hacer Scrum para Tabancura. Y en el Scrum me parece que está dominando el equipo de Tabancura. Hay un tema de peso ahí que se nota más ancho los jugadores de Tabancura. San José tiene una leve ventaja en altura, no en peso. ¡Vamos, San José! ¿La ventaja en altura se pasa por el line-out? Sí, naturalmente el line-out es una jugada que se disputa arriba. Entonces esa tiene más beneficios para el line, ser alto. Y para el Scrum, que es más de fuerza, te conviene ser fuerte y pesado. Una patada alta que esta vez tiró Tabancura. Quería recuperar San José de Chicureo. Es un balón que queda libre. No, es Nocón. Es Nocón. Es básico pero muy común también. Que no sea una pelota ovalada que va girando en el aire. Es difícil de tomar también. Yo te diría que el juego aéreo es de las cosas más difíciles que tiene el rugby. Y de hecho es uno de los puntos que más se revisa también por las lesiones. Si los dos jugadores no manejan técnica aérea y saltan desfasados. Es muy probable que uno termine girando en el aire. Y si cae con el cuello. Entonces, si esto es una problemática el tema de disputar aéreamente la pelota. Además que no tienes posesión. Es el tema con la patada. Con la patada uno regala la pelota. No la tienes en las manos. Hay que mover la bocha, hay que mover la bocha. Hay que moverla ahí con las manitos. Estamos ya a puertas de terminar el primer tiempo. Quedan tan solo 4 minutos de partido de esta primera parte del encuentro. Un marcador que va... Un 2 a 5 me parece que era el marcador. O 10 a 5. 10 a 5. No, 10 a 5. 2-3 para... 2-3 sin conversión. Es un balón para San José de Chiculeo. Muy bien como ha recuperado la pelota. Un cruce en falso. Como se le encargaba el otro. Bien, ahí el jugador de Tabancura como le gusta ir a taclear. Entregan la pelota. Dejan mucho la pelota a los jugadores de San José. Esto les puede traer problemas. Cuando uno entrega demasiado la pelota. Hay que también jugar con el rac. Es importante reiniciar el juego a veces. Ordenense. 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 Es escurridizo el jugador de San José. Tiene el primer quiebre en la tercera fase de juego. Cuarta fase de juego. Estrela y cuando vienen a los tres cuartos. Opa. Eso no es nada. Perfecto. Mira se dio un autopase con la mano del jugador del contrincante. Y es un balón que sale rápido. Se lanza al contacto. Pero si falta apoyo aquí. Faltan jugadores en este lado de la cancha. Pero el juego sigue siendo para San José de Chicureo Que está haciendo una gran labor ofensiva Y complicando Tabancura Picango al lado de la base Entrega pero con problemas Y acá hay un penal cortacle alto Uy le pusieron un golpe Un golpe fuerte aquí un jugador de San José No pero parece que no hay nada Al menos nada grave Probablemente le olio no más Algo normal y algo que se esconde Ahora por lo general con los juveniles Pasa que todavía no aprenden Esa aspereza de comerse el golpe Y pararse el tiro Se quedan un rato No mucho en todo caso Cuando un jugador de aquí pasa más de 3 minutos en el piso Quiere decir que grave Más de uno Un minuto en el piso y grave Juego para el equipo de Tabancura Me parece que recuperó la pelota En esta fase de San José Y no San José nuevamente Apunta de contra Recupera la pelota Ahí Rack tiene que sacar las manos Bien ahí la defensa de San José de Chicureo Uy pero no había nadie Ahí no hay nada Y ahí Nocón Es un balón que A veces como que le falta Le falta intencionalidad a San José de Chicureo Entrega la pelota por entregarla Si ese problema estuviese resuelto Y es 3 para el equipo de San José de Chicureo Y el marcador va 10 a 10 Empatado 10 a 10 el marcador Y a 10 empatado El juego de San José En ataque es muy desordenado De mucho azar Me da la impresión Los tries de Tabancura Tenían bastante más conceptos detrás Pero Poco importa eso Porque los resultados son 10 a 10 Cada try de 5 puntos Se ha marcado el equipo de San José Y también lo ha hecho Tabancura Esperamos a ver la patada de conversión Y si el jugador acá tiene buen pie Puede pildar la balanza a favor de San José Está difícil igual esto Sí, esta patada está complicada en general Eso habla muy bien de la defensa de ambos equipos Que los traía en los costados Quiere decir que al menos Están defendiendo bien No están regalando los puntos Y bueno, el que gana acá Me pasaría a la final A encontrarse con el St. George En la otra semifinal ya se jugó Se jugó el día jueves En el colegio St. George The Newland School contra St. George Y la patada que no da destino Y el marcador sigue empatado 10 a 10 Y el árbitro aquí En cualquier momento puede terminar el partido Yo creo que esta va a ser La última jugada que va a dar Siguiente no con La inauto de infracción Que no sea penal Se acaba el primer tiempo Dos minutos Vamos Concentrado Dos minutos Quita desde afuera Puede ser aquí el tiempo Que haya ido parándose Recordemos que La cámara tiene un tiempo fijo Pero el árbitro va cambiándolo Qué buen tackle Le llegó ahí El jugador Venía corriendo Derecho 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 Así que Un espectacular Blanco Va a pegarle un tackle fuerte San José de Chicureo Que transmite nuevamente Jugando en las 22 Como todavía no entienden Que eso es peligroso Y ahora una patada Con mucha presión encima Y nuevamente Ahí lo que comentábamos recién Que hay poco orden En San José Y con esto se acaba El primer tiempo Marcador que va 10 a 10 En un apretado partido San José de Chicureo Versus Tabancura Y va a comenzar El segundo tiempo De este encuentro Semifinal entre San José y Tabancura El colegio San José de Chicureo Y el colegio Tabancura De Vitacura Se viene aquí La patada de inicio Del colegio San José El marcador Que se encuentra 10 a 10 En un apretado partido Y aquí se ve Mucha garra Por parte de San José Y mucho rugby Por parte de Tabancura Buena recepción Por parte de Tabancura Clarísima Bueno el tackle Cómo le cayeron encima Juega el equipo De Tabancura Desde Sub-22 Y acá sí Es un penal A favor de Tabancura El tackleador Que no sale Clarísimo Y recién estuvimos Ahí fuimos A parar la oreja Al lado de la reunión Del lineman Con el ref Y estaban comentando Esta situación de juego Precisamente Que el tackleador Se estaba quedando Demasiado en el rack Y que eso Estaba interrumpiendo El juego Es una patada directa A ver si la agarramos ¡Oh! No No pudimos agarrar La pelota Va a ser line out Para el equipo De Tabancura Que logra Un par de metros Ahí alejarse De Sub-22 Y así Jugar con más tranquilidad Más encima Con la posesión Con la ventaja De lanzarlas ellos De lanzarlas ellos Un buen balón No es un buen balón No iba a decir nada Para no pisarme la cora Con el ref Pero el ref Ya lo había identificado Es un balón torcido Y es Scrum Para San José De Chico Ureo Por un tema de respeto También como al árbitro No se le puede cuestionar Cuando el árbitro Se equivoca aquí Yo me equivoca ya Así que no No tiene futuro Como comentarista Como relator nomás Como relator La polémica La podemos dejar Para después del partido Para análisis Ingresa balón Para San José Se empieza a armar Tampoco el Scrum Alcanza a sacar la pelota Antes de cualquier infracción Y juega San José De Chico Ureo Bueno ahí el redoble El único problema Fue que pasó Para adelante De la pelota No para atrás Y aquí es un balón Que pescó El equipo de Tabancura Está grande El 12 de Tabancura Mira Ese número 12 Si te toma la pelota No te la va a soltar Penal a favor Del equipo de Tabancura Que parece que va a buscar Los juegos No online Una situación Argumentable Aquí si es correcto No Veamos como va El juego De la mano Bueno El avance De Tabancura Vanos al lado corto De la cancha Cuadra y entrega Un jugador Que salió A cazar moscas Y Tabancura Que sigue Avanzando Cero la de forward Saber como está el tackle Fuerte el hombre De Tabancura Rompiendo tackles Entregando los balones El balón El equipo de Tabancura Transmite hacia la punta Carola diagonal Acá salen los bloques Revers Que bueno el Revers Pisa para adentro Inteligente el win A ver si es que San José Alcanza a pescar No alcanzó a pescar Sigue rack para Tabancura Juega Ordena Ahora hacia el otro lado De la cancha Bien como va De un lado hacia otro Y acá se equivoca Aquí el equipo de Tabancura Es no con Scrum para San José De Chicureo Aquí cuento El planteamiento De juego de Tabancura Me gusta Es muy claro Llevar el balón De un lado hacia otro Creo que quizás Le falta aprovechar Un par de fases más Una vez que llega El balón a la punta Le falta dar Un par de puntadas Ahí un par de fases En esa punta Para que sea más efectiva La llevada hacia la otra punta Al final termina Moviendo la pelota De lado a lado Y esperando a que los tacleen Sin causar real desorden En la defensa Y San José Defiende bien Ha fallado estos tacles En el segundo tiempo Pero en el primero Ya vimos como Tiene una defensa Bastante buena Y la recupera El equipo aquí De San José De Chicureo O sea Bueno Era de ellos Era de su scrum Realmente Y es bueno Es bueno El 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 San José Es infinito Y los otros Quieren infinito Más peso Mucha gana De guardar Un poco Pura guerra Están sujetos Con pura guerra Sí San José Mucha guerra Y lo que dice Tabancura También se nota Que tiene un Plantenimiento Muy ordenado De juego Sí A la hora De tomar la pelota Hay ideas preconcebidas Muy claras Y que se nota Que las están utilizando No tienen A quien pasársela Quiten Lindo El equipo de San José Yo creo Es calmar un poco Esa guerra Se lo invertiría En concentración Sí Pero aquí también Hay un tema De orden Que falta Falta alguien Que le dé un orden Al equipo Falta alguien Que un liderazgo fuerte Que por lo general Asume el 10 El 9 Lo está haciendo La pega ¿Cuál es el El 9 Lleva los forwards Pero en general El que toma la decisión Más como general Como generalísimo El que decide Onde va la pelota Tiene a ser el 10 Y ahí Ahí falta un poquito De liderazgo En San José Lo quiere mantener adentro Lo quiere mantener adentro El equipo de San José Chicureo mantiene el balón Adentro de San José Está en un rack Muy esquinado Quiere entregarla Y es un penal Por offside Me parece Por querer jugar Desde el piso Y con pataleta El número 12 Le van a cobrar Disciplina Más encima Penal a favor Del equipo De San José Ahí Tabancura Que se puso ahí Un golpe al piso Al estilo Donkey Kong No le pareció aceptable Al árbitro En este deporte Si que el árbitro es árbitro Eso es lo que me gusta Para árbitro Si o no Es precioso Al tiro El escubitajo El Mante chavo Es line out Un excelente line out Oportunial Que tiene acá San José Chicureo Ahora 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 A mi me gusta El rugby antiguo Para mí Estas son jugadas De line De mole Y de try Ahora San José San José Chicureo Tiene un problema Con el mole No es una cosa Que hayan trabajado Y en cuanto a peso Pierden frente a Tabancura Quizás hacer Un Hacer una maga De line out Vamos 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 a ver Que decide aquí El equipo de San José Va hacia la punta Hacia la última El comete No con el equipo De Tabancura Esto podría resultar Incluso mejor aún Para San José De Chicureo Que decidió lanzarlo A la tercera fila Lanzar la tercera fila El Line out No sé Esa decisión Es súper complicada Siempre Lanzarlo Lo más lejos En el line En Matikishin Entonces A una formación Que no está tan segura En una situación de try Arriesgarse Con la última fila Por suerte Tabancura Como yo no con Y acá hay un Hay una pausa Por lesión Hay un jugador Que estaba tomándose La espalda Y esa es la principal Preocupación del árbitro Es la seguridad De los jugadores Y en general El reglamento Del rugby Apunta a la seguridad Del jugador Antiguamente Esto se paraba Solamente cuando En primera línea Estaba lesionado Hoy en día Es para todos Los jugadores Que tengan una lesión Que se estime grave Si tiene un tirón Se le deja ahí No más Pero si se toma La espalda Si se pone un grito Rodilla Hombro Cualquier cosa Que sea grave El árbitro Fren al partido Y se la atiende En cancha Ahora si Vamos a reiniciar Reinicia el tiempo Marcador 10 a 10 Scram para el equipo De San José de Chiculego Ha ganado sus scrams San José Pero siempre me da La impresión De que están a punto De perderlo Se nota que no hay Un dominio fuerte De esta formación fija Vamos a ver Como están formados Los jugadores de San José Mira el 17 Puesto ahí En el interno Del 10 Puede hacer una jugada Con el wing Se levanta En tercera línea Transmite con el 8 Buena transmisión El 10 Sabes que tiene un espacio El 10 tiene un espacio Bueno el tackle De Tabancura ahí Llegaron los cazadores A buscar la pelota San José de Chiculego Que transmite Buen tackle De Tabancura Muy bueno Juego de San José de Chiculego Es un penal A favor del equipo De San José de Chiculego Juega rápido Entrégala Opa Como le dieron ahí Juego para el equipo De San José de Chiculego Hay un tackle alto Dice el árbitro Si No fue legal Esa jugada Y aquí se va a cobrar Penal por tackle alto Y son hartos penales Los que está acumulando Aquí Tabancura Ya se le puede venir Una amarilla Eso no sabía ¿Hm? Eso no sabía Si Cuando hay mucho Penales en general O sea El tackle alto Un penal El tackle alto Puede ser amarilla En cualquier momento Dependiendo del riesgo En el cual se puso el jugador Y cuando hay penales repetitivos Puede hacer amarilla Puede hacer amarilla Al que le toque nomás Al equipo Si Al equipo Al que le toque nomás O sea El equipo lleva tres penales Le dicen uno más Y amarilla Y el compadre Que no tenía las manos limpias Que no hizo nada En todo el partido Comete el cuarto penal Amarilla Paga por todos Como dicen Es acumulativo por equipo Si Es acumulativo por equipo Y si Y si el penal Se hace en una situación De try También puede ser Amarilla Amarilla Pense que no habías visto De puta ¿Tú crees? Es ¿Tú crees? ¿Sogra uno? ¿Te pasaste? ¿Cómo se llama? Es amorosa ¿No? ¿Las de Cucreño es ella? ¡No! Pues aquí el equipo De San José de Chicureo ¿Se está formando un MOL acá? No, no se alcanzó a formar el MOL Es un RAC para San José Buen tackle Tabancura Tabancura Que de vez en cuando Tiene unos aciertos defensivos Quería pescar Tabancura Había pescado Pero se cayó Hay un penal a favor De San José de nuevo Se lanza en velocidad Cae aquí en el tackle Mucha gente aquí Que nos tapa De lo que está pasando exactamente Hay un pican go Hace el lado ciego De la cancha Y no hay nada Volvemos al penal Volvemos al penal Penal a favor de San José de Chicureo Este me parece que es el tercero Cuarto penal ya que vemos acá Tercero Juega rápido Y se lanza la carrera Hand off Tacle Hay ventaja de tackle alto nuevamente Y sigue jugando el equipo de San José Y es try San José Que con garra y esfuerzo Va a dar vuelta al partido 15 a 10 Pues me declaro fanático De San José de Chicureo Me declaro fanático De lo que ha hecho San José de Chicureo Toma más y agarra Vamos San José Tienen muchas ganas de ganarse Los chicos comieron huevos para desayuno Se le debe haber pasado como al Chalo Agua Agua Ahí el try de San José Y acá Acá ocurre un tema psicológico Muy interesante para el partido Que es uno Lo que La liberación de tensión Que le ocurre a San José Después de tener la pelota Tanto rato Y no poder marcar Y no poder marcar Y por el otro lado A Tabancura Que al final Le marcan un try Le cobran penales Le cobran indisciplinas Se ven jugadores muy ofuscados Por el resultado Esto podría ser el punto de quiebre Que haga que San José Tire muy para arriba Un balón que se va Está desviado Una patada al cono Y sigue el juego Para el equipo De San José O sea va a patear a Tabancura Para que reciba a San José ¿Qué pasa si hace ese punto? ¿En la mitad? Seguimos seis horas Cinco horas Hablábamos aquí por ejemplo De la falta de liderazgo En San José de Chicureo Y qué mejor ejemplo Que el de ahora Veinte jugadores Gritando cambios Que no se realizaron Buena recepción De San José de Chicureo Mira los jugadores Que querían cambiar Se puso la mejor recepción De San José Han cometido muchos nogones En la recepción Y este jugador La toma sin problemas Penal a favor de San José Porque era el jugador En el piso La juega rápido Carrera diagonal Upa como le cayó Entrega Faltó entregar ahí Un pase más Un pase más Y llegan a mitad de cancha Sigue el juego Para el equipo De San José de Chicureo Por el lado corto De la cancha Bien la defensa del rack Y es una patada Por arriba de todos Los jugadores Están bien parados Los tres de atrás Buen bote le dio Buen bote le dio Al equipo Bien la presión De San José Como caen encima Quieren pescar esa pelota Tabancura Que quiere defender A como de lugar Y es un balón Que va para atrás Para Tabancura Y Tabancura Que patea A Inokon Por parte del equipo De San José Y se cobra la ventaja Ese scrum Para Tabancura Muy desordenado Aquí esta última fase De juego Un balón libre Siempre significa caos Cuando la pelota Cuando la pelota No tiene dueño Básicamente Todos se tiran de cabeza A buscar la pelota Lo peor es que en este deporte También existe Los combinones Que hay mucha gente Que no suelta la pelota Mucha gente Que no suelta la pelota Es cierto Pero también Aquí obedece Muchas veces A una inseguridad De perderla Porque cada vez Que uno suelta la pelota Hay un riesgo De perderla No sé Jugadores que no confían Mucho en sus manos A veces no la entregan No porque es de los mejores Sino que por no querer Perder la pelota Pero hay que arriesgar Hay que arriesgar La pelota Esa es mi filosofía Al menos Bueno, el juego de Tabancura Bueno, la presión De San José De Chikurego Está áspero el partido Mira las garas Con la que juegan Con la que entran Con la que limpian Y acá hay un noconazo Por parte de Tabancura Mi scrum Para el equipo De San José Y quiere hablar El lineman Con el ref Callados para escuchar Están hablando muy bajo Qué bueno tener aquí Linemans Participativos Que han ayudado Bastante al árbitro No se puede tener Un solo par de ojos En la cancha Es necesario tener Tres hasta cuatro ¿Cómo se puede tener Tres ojos En la cancha? Tres pares No El humor Que el De nuestro invitado Del día de hoy El scrum Es para el equipo De San José De Chikurego Saca balón Es una patada cortita Muy buen rastrón Que coloca Vamos Clemen Acá se ingresa La lingol Se lanzó Se lanzó Y strike Strike para San José De Chikurego Buena carrera Buena carrera 20 a 10 En el rugby La confianza Y las ganas Son todo Hablábamos recién De cómo el strike anterior Quizá era el punto De inflexión Para que San José Agarrara más juego Y parece que Acertamos con el Vaticinio Agarró impulso Bien San José Por la cresta Perdón He escuchado cosas peores No se me preocupe He escuchado cosas peores Esta patada Es más o menos fácil Para el pateador Pero no se demoró mucho Y tenemos La primera patada De la H Que pasa 22 a 10 El marcador Buen partido Buen partido Recién hablábamos De cómo San José Atacaba mucho Con el pie Pero no había logrado Hacer una jugada Realmente amenazante Ahora sí le salió Intentando por arriba No le estaba saliendo Y con el primer rastrón Que colocan Es un try Mira Por supuesto que está grabado ¿Lo voy a mandar después? Sí Sí, sí Mira, a ver Después hablemos Te voy a subir contacto Y conversamos por internet Bueno, bueno Rápido el jugador ¿Vas? No sé que viene a llegar ¡Upa! Está que fuerte Que le llegó Pero la verdad Es que no No hay una inflexión real Ahí Jugador la tenía En las manos Se asume Cae y control Es el tacla De tiempo Que te puede caer No hay mucho que hacer Juega el equipo De Tabancura Bueno Pierde la pelota Hay ventaja de Nocón Está jugando con ventaja San José ¿Por qué esperan el cobro? Jueguen la ventaja San José de Chicureo Sigo la ventaja De Nocón Y parece Aquí ya es como Para cobrarla ¿No? Sí Se cobra Y es Scrum Para el equipo De San José de Chicureo Y se desordenó El equipo De Tabancura La característica Que lo había definido Un minuto Decera Aficionado Y se detenó Agua Agua Alguien a agua Detitel La pelota afuera No pueden ingresar las botellas de agua Menos que haya un try Buen cruce Buen cruce en la punta San José de Chicureo que agarró confianza Y se está empezando ya a mostrar juego De esto se trata, confianza Y aquí bueno, la pierden Es un penal a favor de Tabancura Pesca la pelota y la roba Buen River Pase de Tabancura Aprovecha el desorden, mira que buena la carrera que hace Y tenemos acá ya Un conflicto en la cancha Que no entre la gente de afuera por favor Salga la gente de la cancha por favor Esto no es fútbol, salgan de la cancha Al borde del desastre Polémica Digno de una semifinal O indigno Júzguele usted en la casa Mejor comentario que has hecho hoy día Una semifinal sin emoción no es semifinal Una cosa es que la gente de adentro de la cancha Tenga un conflicto Pero a mi lo que me preocupó fue cuando vi A la hinchada de San José acercándose para allá Porque cuando ya ingresa gente de afuera Ahí es cuando la cosa es un poquito más delicada Si se agarran los 15 contra 15 Bueno, eso ha ocurrido muchas veces en el rugby Antes se estilaba de hecho Cuando el rugby era bastante más bruto que hoy día No, podemos tener certeza que los tacles ahora van a ser con más ganas Mira, el tacle por lo general no es el problema El problema es cuando hay el breakdown y el rack O sea, el momento en el que el jugador es tacleado La suelta, el balón queda libre y se disputa arriba Ahí es donde ocurren las infracciones reales El juego sucio Porque son muy complicadas Y una vez que la pelota sale El árbitro va a buscar la pelota Entonces ese segundo que uno tiene En el cual todos los ojos están en la pelota que salió Ahí se va Ese es el punto donde por lo general los jugadores deciden ajusticiarse Por la falta de una mejor palabra Bueno, no, aquí son jóvenes El ímpetu de la juventud no Estamos esperando aquí la decisión del árbitro con el lineman Sospecho que aquí sería una maría para los dos Una pelea derechamente Eh, llegan acá, hay que llegar acá ¿Qué está pasando Charlo? Estás conversando, está el árbitro, se metió el organizador, le pidieron al organizador que por favor la gente esté más lejos de la línea, que es algo que a mí me preocupaba desde acá, que le den más espacio al juego y que ante cualquier cosa que no entren a la cancha, porque como te decía, uno en el rugby a veces ve peleas y a veces ocurre que un jugador se pelea con otro pero no se mete nadie de afuera, ni siquiera a las bancas. Tienes toda la razón. Y ahí se juntan ellos, sacan todo el humo que tienen que sacar y se acabó. Pero cuando entra gente de afuera, se transforma en una pelea masiva. Y ahí es cuando ya se pierde la caballerosidad y se pierde el rugby. Y lo lindo de una semifinal. Se pierde todo realmente, o sea, después de una pelea masiva no se puede continuar un partido. En cambio ahora, mira, amarilla, amarilla, los dos jugadores involucrados, tienen que estar los dos, me parece que son 7 minutos, 10 minutos afuera. Y se acabó, o sea, por lo general hasta se les obliga a darse la mano y se acabó nomás. Si es un aporte de contacto, es normal enojarse porque le pegan, sí. ¿Y son expulsadas? Sí, la amarilla en el rugby es al tiro, 10 minutos afuera para tranquilizar. Ah, perfecto. Y a la segunda para afuera, a la segunda permanente. O sea, igual que el fútbol, pero la diferencia es que acá al tiro le sacan de la cancha. Está Bancura que se lanza a la carrera y marca un try sorpresivo. Estaba frío el equipo de San José de Chicureo y ahora lo que hablábamos del tema del ánimo, yo creo que se volvió a equiparar, ¿ah? Estas son las cosas que dieron para arriba un equipo que no venía como tambaleándose. Marcador ahora va 15 a 22 en favor de San José de Chicureo. Y quedan unos 15 minutos de partido. Se perdieron ahí como unos 5 minutos en la trifulca. ¿No se descuentan? No. O sea, se descuentan, pero lo que hace es que el árbitro para el tiempo, derechamente. Perfecto. Es mucho más simple. No, claro. Es mucho más simple porque ahí tenía una norma. No es que el árbitro de pronto pueda dar 10 minutos de tiempo extra para... Oye, cuica... No vayan a incomodarse la gente de mi ignorancia aquí. Para nada, es espectacular porque así ellos probablemente quieren hacer estas preguntas y no lo pueden hacer porque el video ya está grabado. Así que... Claro, porque mi ámbito es totalmente diferente de otro deporte, pero... Mirá, una mención. Aquí a Cristóbal Rojas Salinas, que es estompetista. Muy destacado, cabe decir. La patada que no pasa y el marcador va 15 a 22. 7 puntos arriba va el equipo de San José de Chicureo llevando la delantera. Es espectacular tener a alguien que pregunte sobre coro, sobre regla, qué es lo que sucede, qué es lo que ve. Muy bueno. Recibe Tabancura, transmite y descarga. O sea, descarga y ahora transmite realmente. ¡Abajo! Y venía como trotando el jugador de Tabancura, perfecto para que lo taclearan. Estaba pidiéndolo. Picangó, muy bueno en el espacio. No había defensa en la base. Ahora un retorno. Balón que va hacia atrás. Buen tacle por parte de San José. Mantiene fierra la defensa. Nuevamente ataca la base a Tabancura. Le resulta atacar la base a Tabancura. ¡Aca! ¡Aca! Sigue entregando. Balón a piso nuevamente. Cuidado con el error de handling. Oh, ese tacle podría haber sido mejor. Pero fue bastante bueno, sin decirlo. Sin decir más. Juega el equipo de Tabancura aún. El equipo de San José que quiere recuperar. Tabancura que se lanza al ataque nuevamente. Tacle de San José de Chicureo. Ahora se dieron metros. Está corriendo con la pelota. Está corriendo de lado los jugadores de Tabancura. Bueno, el quiebre. Gana la espalda, entrega la pelota. Esto es bueno. Esto es bueno de Tabancura. Pisa para adentro. Buen handoff. Lo atropella a Tabancura. Este balón era para transmitirlo a la punta. Pero juega cerrado el equipo de Tabancura. Basa sus forwards. Y son más afuera. Son más afuera Tabancura. 10 pide la. Ahora sí. Ahora sí se viene. Tiene que entregarla. No la entrega. Y son muchos más por ese lado. Tabancura ya ha desaprovechado dos fases. Las cuales tenía dos o tres jugadores más afuera. Y decide ir a buscar el contacto y el rack. Aún así está ganando metros. Está ganando metros tampoco. Lo cual es muy bueno. Tabancura que nunca se decidió a hacer nada con la pelota. Termina tomándola. No hay intención de pararse. Por lo tanto el jugador va a pescarla. Y la pesca. Cuando el balón queda. El equipo celeste que todos quieren serlo. Sí, están con mucho ánimo. Pero están perdiendo el orden de juego que tenían al principio. El primer tiempo. Y que había dado más resultados. Ahora todos quieren hacer el track. Lo que había caracterizado a Tabancura. Tienen que ahí volver a reordenar su juego. Ahí se están dejando llevar. La cosa que tienen en común en mucho esto con la música. Es el exceso de emoción. Cuando uno controla el tiempo real de lo que estás viviendo. Con la emoción de cometer un track. Sí, exactamente. Pero acá yo también veo que Tabancura ha caído en el juego del colegio de San José. Claro, exactamente. O sea, han caído en el juego del desorden. De ir a golpearse. Y bueno, San José también tiene una presión muy buena en la defensa. Entonces probablemente los atacantes de Tabancura tampoco están con todo el espacio para manobrar como les gustaría. Mira, o sea. Error de Tabancura. Mira la presión de San José de Chicureo. Hasta el in-golf. Mira. Ingresan los jugadores que estaban ahí sacionados por la pequeña disputa. El cariñito que ocurrió ahí en la clase. Está canchando. Y va a comenzar el lineman con el árbitro. Hay una sospecha, al menos desde la grava, de un tackle sin balón. Ahí van a comenzar los árbitros porque muchas veces la pelota está tan cerca del área de control de un jugador que se tiene que asumir que la va a tomar. Entonces, si yo vengo corriendo y tengo la pelota acá, pero no la tomo, me pueden estar aquí. Va corriendo un lobo ancho la cancha. Claro, va un lobo ancho la cancha. Son cosas que ocurren en el rugby chileno. ¿Un lobo a dónde? La chaqueta de la niña. ¿Qué tal la niña? Yo estaba buscando un perro. La loba. La loba. Yo estaba buscando un perro. Si va, siempre entra. No, 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 no. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 no. ¿Qué tal? Algo afuera Va a ser scrum para el equipo de San José O sea, esto es básicamente un balón que no fue traído Hay que ver cuál fue el cobro, esto podríamos revisarlo Me quedan las dudas Si es un scrum a favor de San José en las 5 Eso puede ser un tackle que hizo San José a una pelota que tenía Tabancura dentro del ingol O derechamente una pelota que entró al ingol pero que no se marcó, quedó arriba detenida O un nocon por parte del equipo de Tabancura en ese desorden que hubo ahí con la pelota libre Es scrum para el equipo de San José de Chiculeo que tiene una oportunidad de trae acá Y es un penal a favor del equipo de Tabancura No alcanzamos a ver el gesto del árbitro Y del penal patea directo el equipo de Tabancura Tabancura aleja el peligro, vamos a tener un line out para Tabancura Cerca de la marca de las 10 Vamos a subir la cancha Y es muy bueno You got thePS You got to go hay un cambio ingresa el número 11 o sea, ingresa la camiseta número 11 a jugar de tercera línea por lo que veo ingresó aquí al line out lanza balón la recupera Tabancura, se la roba o sea, era Tabancura así que es lo que corresponde no es lo normal, juega Tabancura desde el line transmite lo cuadra bien, lo espera y le coloca después el hombro en la cara eso es un tackle alto, es penal a favor de Tabancura que está jugando con ventaja y sí, se vuelve al penal nada que hacer, está perfecto y tanto que lo esperó para ese tackle se lanza la carrera quien recibe el tackle alto, mira mira como se lanzó con todo, se está vengando el jugador es bueno lo que hace acá el equipo de Tabancura ya está en la mitad de cancha el equipo de San José sigue avanzando aquí bastante bruto el juego al contacto y al rack a golpear se va el equipo de Tabancura y la roba el equipo de San José de Chicureo en el desorden y logra zafarse del tackle como se lo bancó como un campeón sigue el juego para el equipo de San José de Chicureo buena recuperación por parte del equipo amarillo que corra para un alto buen bote le dio a ver que la toma un jugador de San José esto es muy bueno ahí offload otro más bueno el tackle ahí de Tabancura como lo cierra arriba para que no dé la pelota para que no mantenga viva el balón y desde el rack va a jugar el equipo de San José espera que le venga a subir la presión y después va por el lado ciego inteligente el 9 que evita ahí un golpe fuerte y ahora transmite opa quería interceptar estuvo cerca el equipo de Tabancura eso cambiaba el juego ese balón cambiaba el juego pero por ahora el equipo de San José sigue manteniendo el balón juega de pick and go y avanza se lanza ahí totalmente offside el jugador de Tabancura es un penal a favor de San José pick and go nuevamente por el lado ciego y es try try para el equipo de San José 5 puntos más el marcador va 15 a 27 y Tabancura que me da la impresión que ya hace rato ya dejó de jugar su juego se viene la patada a ver si marca dos puntos más está lejos la pelota pero el ángulo no es tanto 15 a 27 el marcador le pedimos disculpas al Kia Hatchback al que le llegó la pelota que iba pasando justo por atrás de la H le dio un pelotazo gracias quedó mirando para atrás el conductor si patada y recibe atrás el equipo de San José de Chicureo y la devuelve perfecto mira como está la presión aérea buenísimo alcanzó a entregar la pelota Tabancura ahí error ahí erra el tackle el equipo de San José y sigue el equipo de Tabancura jugando con la pelota va en diagonal entrega un tanto lateral la carrera pero sigue entregando y uno que taclea dos parece que lucha por la cara así se tomaba ahí juego para Tabancura bueno el handoff se va en la personal buen offload muy bueno muy bueno lo de Tabancura ahora alcanza a llegar a Lingol clarísimo trae de Tabancura le devuelve una por otra y ahora el marcador va a 20 a 29 para médico no era 17 pata 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 20 a 29 antes estaba 27 ese es el número 20 a 29 hay un jugador en cancha que va a resistir asistencia médica va a recibir asistencia médica entonces serían 15 20 a 29 tengo yo porque recién iban 29 a 15 29 a 15 ahora 29 a 20 con este try de Tabancura 29 a 20 si y esta si no fue la última jugada del partido va a ser la penúltima y si es la penúltima todavía el equipo de Tabancura puede dar la vuelta así que no hay que aflojar hasta el minuto 80 bueno 70 en este caso ahora parece que vamos a tener más juego y Tabancura se le para a patear si pasan esta pelota van a quedar a 5 puntos de San José quiere decir que la suerte aún es cachada no te creo la pasó marcador 29 a 22 estará a 7 puntos corrección 7 puntos qué quiere decir esto quiere decir que Tabancura todavía puede marcar 7 y empatar claro con un try y una patada sí pero tiene que marcar el try y marcar la patada ambas cosas difíciles entonces según mis cuentas quedan 2 pero eso es lo que lleva pero es lo que lleva el ref matea a San José un balón rasante mira complicado se complica Tabancura bien muy bueno el tackle ahí bien como trabaja el rack recupera a San José y es un penal a favor del equipo de Tabancura dice no entendí qué pasó ahí realmente a quién quedó la pelota y el juego sigue siendo para el equipo de Tabancura está jugando con la pelota en las manos la saca rápido del rack y es un penal a favor del equipo del colegio San José de Chicureo recién hablábamos la saca con las manos sabía rack no puede meter las manos penal aquí tienen que buscar una patada a la H están por 7 puntos perfecto muy bien pedido por San José siento que el equipo de San José ha tenido un crecimiento increíble durante el partido increíble si marcan los 3 puntos aquí el partido básicamente se acabó y lo finiquitó a San José el 90% del partido al menos tiene que haber silencio para que se consente el pateador aquí no se pifea los pateadores salvo que estemos en Francia en Francia pifean a los pateadores extranjeros creo que en Argentina ese también ¿qué tal? que lo taclea sin pelota ¿qué tal? no, no, pero está un poco mejor pero tenía partido hoy día no lo va a jugar no, no no, porque si no se alarga se alarga la lesión y la pasó San José de Chicureo el marcador que va 22 a 32 buen resultado para San José y Tabancura Tabancura ya ve muy difícil poder ganar este partido es poco tiempo el que le queda al árbitro preocupado el árbitro ahí frena el tiempo también de nuevo para que no se pierda por la pelota que no ha llegado a cancha por lo que es lo más justo posible si hay posibilidades de que todavía gane Tabancura tiene que aprovecharlas y tiene que tenerla lo mismo para San José si quiere aprovechar para aparcar otra vez más también tiene que tener su tiempo bueno, el tacle de Tabancura llega la presión se cae el jugador de Tabancura que quería pescar el balón es para San José de Chicureo y esto es una pelota que hay que dormir hay que hacer fases que pase el tiempo y después patearla no te lo puedo creer la recuperó el número 17 muy bueno lo de San José y estas patadas que tanto criticamos en el primer tiempo ahora son un arma de ataque increíble que ha logrado hacer el equipo de San José es Nocón y Scrum para el equipo de Tabancura si a ese jugador hubiesen llegado dos apoyos estaríamos probablemente cantando un traer de San José ingresa balón va a sacar la Tabancura está presionando le complicaron la salida de la pelota quería robar pero se cae es juego para Tabancura es un penal más encima por caerse en el rack bien cobrado está jugando con ventaja el equipo de Tabancura se lanza la carrera y entrega el último pisa para adentro es bueno lo que está haciendo el equipo de Tabancura por la banda y lo quieren sacar de la cancha y parece que lo sacaron y se vuelve al penal todavía tiene tiempo el equipo de Tabancura bueno como cuadra y entrega donde están los apoyos gana la espalda y entrega pisa para adentro es bueno el pase hacia adentro muy bueno juego de Tabancura parece que está cumplido el tiempo y aquí ya se sanciona la victoria del equipo de San José pero Tabancura quiere irse con la mayor cantidad de puntaje posible penal a favor del equipo de Tabancura está con ventaja de penal por tackle alto entreguela alcanza a llegar al último a ver como se va este duelo alcanzó a ingresar al ring goal y es try que hay que hay que hay tiene que ver con el lineman a ver si es que sale primero que hay seguimos muy de cerca aquí al árbitro ah no es un try no dije nada es try para el equipo de Tabancura son 5 puntos más el marcador va 27 a 32 el marcador veamos si logra quedar los 29 el equipo de Tabancura es lo que debería ser la última jugada del partido bueno en todo este rato no hubo solamente penales así que no se podía parar el juego y pasa la patada y el marcador final va a ser de 29 a 31 el equipo de San José el equipo de San José pasa a la final a enfrentarse al St. George si Juan está jugando bien muy bueno el partido de Tabancura muy bueno el partido de San José una felicitación a ambos equipos un excelente juego y esperamos verlo jugando después como adultos en primera división para nuestros espectadores muchas gracias por ver el partido en nuestro canal recuerden suscribirse a Matt Kronik y también al canal de ProRack de Chile TV para que puedan ver este torneo y en Matt Kronik otros más aquí está el trompeta aquí en nuestro comentarista muchas gracias por todo que tengan un muy buen día